Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Es un placer comenzar junto a ustedes una nueva semana, la última semana del mes de enero, el último lunes de enero del 2020. Ya el viernes se termina este primer mes del año. El sábado ya estamos en febrero. Para muchos se ha ido muy rápido este primer mes del año. Bueno, hay mucha gente disfrutando de Punta del Este, un fin de semana muy lindo para hacer playa, algo de viento, pero igual, no impidió que miles de personas bajaran a las playas de nuestro balneario a disfrutar de la arena, del sol y del mar, que estaba espectacular, más allá de que había aguas vivas, pero el agua muy fresca, muy agradable y muy salada, lo que también ayuda para adquirir un lindo bronceado en verano. Vamos a ver a propósito de este tema qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología, que emitió una advertencia de color amarilla en la tarde de ayer para la zona este del país, que no pasó absolutamente nada. Es más, nadie ni se dio cuenta en la playa de que había una advertencia en curso porque el cielo estaba despejado. Se veía a lo lejos que había un núcleo nuboso allí formándose, pero nada de temer, pero en definitiva no pasó absolutamente nada. Para hoy vamos a tener 22 grados de temperatura máxima, cielo algo nuboso y nuboso, mañana 14 la mínima, 27 la máxima, cielo claro. No, no empecemos con los problemas, no me da que me quedo sin pronóstico. Bueno, ¿y esto cómo lo arreglamos? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con esto? No carga, no carga, ni siquiera le puedo arreglar. Mirá, le doy el refresh y queda ahí pensando, pensando, pensando. Bueno. Nada, nos vamos a ver. Está el pronóstico del tiempo, después lo consultás en tu teléfono, si querés, que seguramente va a andar mejor que lo que tengo acá. Tampoco tengo las cámaras de la Intendencia, si están acá. Bueno, no funciona nada. Qué notable, ¿eh? Bueno, me voy a los portales. Nos vamos con el diario El Observador. Policía asesinado era acuñado del delincuente que lo mató. Los detalles del caso. Bueno, un fin de semana muy violento. Aquí en el departamento de Maldonado, con un policía asesinado, un delincuente muerto, otro delincuente muerto, otro delincuente que está en gravísimo estado internado en un centro asistencial de Maldonado. La verdad que tremendo, ¿no? Lo que ha sucedido este fin de semana en materia de información policial en el departamento de Maldonado, en la ciudad de Maldonado y en la ciudad de San Carlos. Qué increíble. El policía asesinado era acuñado del delincuente que lo mató. Qué loco eso, ¿no? Vamos a tener más adelante información respecto a este tema de algunas entrevistas y un informe que preparó Santiago Wilkins. Domenech, Manini descartó su candidatura a la Intendencia de Montevideo por rechazo de los colorados. Se siguen peleando por el tema de la candidatura a la Intendencia de Montevideo. Está bien que quieran conquistar el gobierno de Montevideo, pero me parece que se tienen que concentrar en el gobierno nacional, muchachos. Eso es lo que importa. Traten de fortalecer la coalición y de llevar adelante un gobierno realmente que trate de cumplir todo lo que permitió en campaña. Yo qué sé, está bien, es una opinión personal y como ciudadano, pero estarse peleando por, no, el candidato a la Intendencia soy yo, no, que vaya fulano, que vaya mengano, pero bajo mi lema, no, bajo el tuyo, no, bajo el mío, no. Pero me parece una pelea de chiquilines, lo digo con todo respeto, porque creo que tienen que estar concentrados, dentro de un mes asumen el gobierno nacional, tienen que estar concentrados en cómo van a ser para cumplir, ya de pique van a tener esa ley de urgente consideración, que tiene 480 artículos y que van a tener tres meses para aprobarla en ambas cámaras. O sea, me parece que se tenía que sentar a estudiar al detalle, a la perfección, el tema de la ley de urgente consideración para después ir al Parlamento y no hacer agua, no empezar a sanatear y a levantar la mano. ¿Y esto de qué era? A ver con esto que... Cada legislador me parece que la tiene que tener dominada al dedillo, como nos decían antes con la elección, te la tenés que saber al dedillo, para poder ser solvente y fluido a la hora de responder a los profesores. Bueno, acá me parece que tienen que ser responsables los legisladores, sentarse a estudiar, y me parece que los 130 legisladores, diputados y senadores, tienen que conocer al dedillo la ley de urgente consideración, además de informarse y recabar información complementaria a lo que significa esta ley, para después poder discutir y debatir con peso, con argumentos, y tomar decisiones realmente sobre el conocimiento de la situación, y no estar guitarreando, sanateando, puro bla bla, sin saber, bueno, si mis compañeros levantan la mano yo también, o sea, y el tema de la intendencia de Montevideo, está bien, quiere recuperar la oposición, quiere recuperar la intendencia de Montevideo, pero si eso genera estas rispideces, no sé, laúdenlo por otro lado, porque iba a ser Manini, cuando iba a ser Manini se bajó Sotelo, después dijeron, no, no va a ser Manini, va a ser Talvin, pero Talvin no es Canciller, va a ser Canciller o va a ser Intendente, no es Canciller designado ya, ¿cómo va a ser candidato a la Intendencia? Y si gana la Intendencia Talvin, por ejemplo, ¿qué hace? ¿Larga la Cancillería y se va para la Intendencia de Montevideo? ¿Quién va a quedar de Canciller? ¿Quién es el número dos de Talvin? Me parece que, me parece, insisto, opinión personal y como ciudadano, es poco serio que hagan este tipo de cosas. Si un individuo como Talvin fue nombrado como Canciller y él aceptó, se terminó la historia, no puedo decir, ah, soy Canciller, sí, imagínense que yo voy a ser el que haga la representación diplomática del Uruguay, pero, pará, depende, porque capaz que en mayo me quedo Montevideo siendo Intendente. No, no es una cuestión de, bueno, me sirve Canciller, Intendente, Ministro, Senador, Diputado, Director de una Empresa Pública, Chofer de Uber, me sirve algo. No es así. Insisto, me parece poco serio ese tema de la danza de nombres. No hay gente capaz como para ser candidato a la Intendencia de Montevideo. Quieren un candidato potente y que sea de consenso. Bueno, yo también quiero sacar el 5 de oro y hasta ahora no he tenido suerte. Me parece que tienen que ser realistas y no perder la perspectiva de la enorme responsabilidad que asumieron a partir del 24 de noviembre y después del acuerdo de los 13 puntos firmado por los 5 partidos de la oposición. Y ahora la ley de urgente consideración que ya ha generado en contronazos, más allá de que yo soy de la teoría de que, bueno, dejémoslo que hagan y después critiquémoslo. O digamos que está bien hecho, pero primero tenemos que dejar que hagan. No podemos, antes de que empiecen a moverse, incluso de que hayan asumido, ya empezar a criticarlos y esto no van a hacer nada y esto van a gobernar para los platudos. Vamos a ver, capaz que no. Me parece que es una oportunidad que tienen única, ¿no? Si fallan en esta, olvídate. Pero me parece que van a tener que buscarle la vuelta para hacer un gobierno bueno, que sea de conformidad de la mayoría de la población, etc. Volviendo al punto, esto de la candidatura a la Intendencia de Montevideo, me parece que se está gastando energías y conservas al santo botón. Concurso de carnaval se renueva. Fixtur comercial, bus gratuito y chatbot. El recuerdo de Luis Silveira cuando Uruguay enfrentó a Kobe Bryant en el año 2007. Bueno, una de las tragedias conocidas desde este fin de semana fue el accidente que tuvo el ex-NBA, una leyenda de Los Ángeles Lakers, heredero del trono Michael Jordan. Michael Jordan que ha sido una de las celebridades máximas en la historia del básquetbol norteamericano. y que, bueno, Kobe Bryant con sus 41 años, hace cuatro que dejó el básquetbol formalmente, la competencia profesional más o menos. Bueno, Kobe Bryant era un dios, ¿no? En la legión del básquetbol y además un señor, un caballero, un gran profesional y fuera de las canchas un flor de tipo y un excelente padre. Lamentablemente murió junto a una de sus hijas, a Gianna, que tenía 13 años, que también jugaba al básquetbol. El básquetbol era brillante, la chica jugando al básquetbol también. La verdad que una noticia sorpresiva que enlutó al básquetbol mundial y las repercusiones evidentemente llegaron a otras disciplinas deportivas. El caso del fútbol, como Luis Suárez, Cavani y otros jugadores, Leo Messi, que tuvieron posibilidades de compartir con el astro de la NBA. Bueno, acá Luis Silveira, el bicho, el jugador de básquetbol de Uruguay, que, bueno, Uruguay enfrentó a los bestias o las bestias de la NBA en el año 2007. El 5 de oro tuvo un solo ganador y la jugada se vendió en Parque del Plata. ¡Pah, muchachos! ¿Qué se ganó? Como cuatro palos verdes, ¿no? Estaban 111 millones, 3 millones de dólares, 3 millones, 3 millones y pico de dólares. Uno solo, che, ¿no será mucho? Alfie dijo que declarará en juicio contra Aratiri a pedido de Uruguay. Falta de visibilidad por niebla, lo que se sabe del accidente de Kobe Bryant, bueno, este accidente que fue en helicóptero y en California. Él se trasladaba a ver una práctica de básquetbol y hablan de la niebla como factor desencadenante de esta tragedia en el que, bueno, murieron. Hablan de cuatro, hablan de ocho, hablan de nueve ocupantes en helicóptero, más allá de la cantidad, que habrá que precisarla bien, pero fallecieron todos, no hay sobrevivientes. Ley de Urgencia hace varios cambios al proceso de adopción. Se achican los, serán los plazos, ¿no? A ver si puedo abrir, ¿qué voy a poder abrir? Está. Esperá tranquilo. Más titulares de El Diario El Observador, artículo sobre huelga y ocupaciones, divide a laboristas y al PIT-CNT. La Intendencia de Montevideo se prepara para un escenario con menos transferencias desde el gobierno. Rivera, Colorado, preparan tres candidaturas para defender su bastión. ¿Qué pasará con la carne uruguaya trancada en China? Bueno, respecto a este título, la Intendencia de Montevideo se prepara para un escenario con menos transferencias desde el gobierno. La Intendencia de Montevideo, Frente Amplista, el gobierno de la oposición, ahora la Intendencia dice, uy, ahora nos van a mandar más plata. Intendencias blancas y coloradas han dicho durante 15 años que el gobierno del Frente Amplio también les mandó menos plata de la que debía. El presidente Tabaré Vázquez, recuerda, en la año pasado dijo, no se debe un solo peso a ninguna Intendencia. Lo que sea en transferencia del gobierno nacional a las Intendencias estamos al día, dijo el doctor Tabaré Vázquez. Esto parece un tema de fuego cruzado, depende del lado del mostrador que estés el discurso que tenés, ¿no? Porque la Intendencia de Montevideo hasta ahora nunca dijo esto, porque había un gobierno del mismo signo. Ahora, como cambió el signo político, la Intendencia de Montevideo supone, y además, momentito, que en mayo hay elecciones, ¿no? Pero la Intendencia de Montevideo supone que el próximo gobierno no le va a transferir, por ser de signo político distinto, el dinero que le corresponde. Bueno, otra vez lo mismo. Vamos a dejar que trabajen, vamos a dejar que gobiernen, y después nos subiremos todos a la cuchilla a darle palo. Pero me parece que vendrá la piel del oso antes de casarlo, más allá de que sea un refrán que hoy como que no es bien visto, pero es bien gráfico, me parece que está mal. Los espectáculos de carnaval para la noche de este lunes 27 de enero, Imperatriz fue la ganadora del desfile de Escolas Dosamba en la avenida 18 de julio. Montevideo Portal, este lunes comienza la primera rueda del concurso oficial del carnaval, aquí está el Fix Tour, irá hasta el domingo 9 de febrero, cada etapa llevará el nombre de un destacado carnavalero. Sindicato Policial repudió nuevo asesinato de agente y pidió más herramientas y garantías. En una proclama publicada en redes sociales reclaman el compromiso de los actores políticos. El mundo llora, consternación mundial por la muerte del basquetbolista Kobe Bryant. Pocas veces se alzan voces de consternación a nivel mundial, como ocurrió con la muerte el domingo de la leyenda del baloncesto Kobe Bryant en un accidente de helicóptero en California, en el que también fallecieron su hija y otras 7 personas. Bueno, este artículo habla de 9, yo he leído artículos que hablan de 9, de 8 y de 4, que fue lo que trascendió inicialmente. Un helicóptero muy importante, ¿no? Si ustedes vieron fotos, es para 14 personas. Y Kobe Bryant lo usaba habitualmente para trasladarse en Estados Unidos, de este a oeste, de norte a sur, para su carrera profesional o para cuestiones personales. Messi, Suárez, Cavani, Maradona y otras figuras del fútbol rinden tributo a Kobe Bryant. Investigan las circunstancias de la muerte de un hombre en Cerro Largo, dice Montevideo Portal. Fin de semana muy violento, ¿eh? Un adolescente y un niño de 5 años fallecieron en un siniestro de tránsito. Esto fue en la zona de Pinar Norte. Chocó un auto con una bicicleta. En la bicicleta iba el chico de 16 años. En el auto iba el niño con su papá y con su tío. Y el niño de 5 años murió. Creo que no iba con cinturón de seguridad. Creo. Aquí está la foto. Mirá, Kobe con su hija Gianna. Qué increíble, ¿no? Estoy seguro de que llegará a la WNBA, a la liga de básquetbol femenina de Estados Unidos. Yo no tengo duda tampoco que hubiera llegado porque hay videos que se conocieron a raíz de esta tragedia de Gianna jugando al básquetbol y la verdad que jugaba muy, muy bien. Motociclista murió en accidente en la Ruta Nacional 14. Otra muerte violenta este fin de semana. En otros titulares arranca el main draw de punta de Open con Martín Cuevas y fumió o fumó, ¿cómo se pronuncia? Fumac, fumé, porque es francés, ¿no? Jugando hoy lunes. México, Diego Roland picó un penal en la victoria de Juárez por 3-0 sobre Morelia. Comunicadora española elogia a Uruguay y su carnaval de 40 días sin trabajar. No, mija, no, no son 40 días sin trabajar. Esta muchacha está equivocada. Hay que decirle cómo es la cosa. Es el carnaval más grande del mundo pero 40 días sin laburar si venís de vacaciones con plata. Pero si estás acá en Uruguay laburan los del carnaval y los de afuera del carnaval. Bueno, vamos a compartir algún título. Más, estaba leyendo esto de cuatro hijas, tenía COVID. La de 13 años que la mayor fue la que le dio sus genes para el básquetbol y compartió su pasión. Bueno, más titulares. Un peine, una trompeta o una muñeca del campo de concentración a Uruguay. El padre de Meghan Markle se muestra dispuesto a testificar contra ella. Taxista fue baleado en el rostro por su compañera sentimental. Buscan a paraguayo fugado de la ex cárcel de Campanero en el departamento de La Valleja. Estos son los títulos de montevideo.com. Bueno, esto de Kobe Bryant que se suma a, bueno, así digo, de cuestiones vinculadas al deporte con accidentes. Lo que fue el fin de semana el accidente impresionante del piloto de Estonia Ot Tanak. Estamos hablando del campeonato mundial de rally. La fecha que se disputó en Monte Carlo. Primera del año. El Estonio venía a 200 kilómetros por hora corriendo sobre piso con un poco de nieve. Se despistó en el Hyundai flamante. Nuevo. Modelo cero milla. Modelo 2020 de la escudería Hyundai. Bueno, voló por el aire. Picó varias veces. Se dio contra un árbol que lo tiró. Es impresionante realmente. Impactan las imágenes pero también queda en evidencia una vez más la seguridad con la que corren los pilotos del rally mundial. Porque no solamente el habitáculo quedó prácticamente intacto sino que además los pilotos el piloto y el copiloto van hablando mientras van después de volcar que van cayendo por un terraplén van hablando entre ellos y salen los dos ilesos. Los revisaron se los llevaron en el helicóptero permanecieron internados en la reservación 24 horas pero no pasó nada. Y bueno más atrás 12 de enero 10 de enero la muerte en el Dakar del piloto portugués de motos Pablo Goncalves. Una caída y perdió la vida que enlutó al Dakar bueno este rally de Monte Carlo que quedó un poco ensombrecido por el accidente impresionante más que nada la impresión del accidente de Otanac y bueno lo que se conoció en el día de ayer de Kobe Bryant. vámonos a algún título de la prensa argentina para cerrar este espacio el rumbo de la economía Martín Guzmán inicia su gira por Estados Unidos para reunirse con inversionistas y renegociar la deuda. Bueno otra de las cosas ahora que tengo acá arriba el afiche qué éxito el Piri Alive qué éxito además de que les tocó un día brillante me acordé mucho de Patricia Chabot y todo el equipo de organización que la verdad que el día vino a pedir de boca estuvo un poquito nublado en la mañana pero no pasó nada y seguramente vi algunas fotos y algunas historias en redes fue un éxito el Piri Alive en esta edición número 6. Sigo con algún título del diario Clarín negociación Alberto Fernández volvió a defender a Kicillof hay que dejarlo hacer y esperar bueno lo mismo digo yo acá en Uruguay dejémoslos hacer a los gobernantes y esperemos y después nos sumaremos al al hago o a la crítica como hemos hecho siempre tragedia en el deporte porque se estrelló el helicóptero de Kobe Bryant la principal hipótesis bueno están hablando del tema de la niebla ahí está la imagen humeante de arrestos del helicóptero donde viajaba el basquetbolista norteamericano en otras noticias de Clarín inflación hay empresarios que no ayudan con los precios dijo el presidente Santiago del Estero otro ataque rugby denuncian que golpearon a un joven al salir de un boliche están pensando en se llama la ley Fernando en Argentina que establecería la prohibición del golpe para los jugadores de rugby golpes y otras cosas viste que un rugby te agarra te hace una llave así en el cuello te aprieta con el brazo seguramente te quiebre la médula bueno están pensando en que sean como los boxeadores que tienen la piña prohibida o sea un boxeador profesional no se puede pelear en la calle por la razón obvia y de sentido común de que tiene técnica fuerza entrenamiento sabe golpear contra alguien que de repente si es peleador callejero pero nada que ver con un boxeador por eso los boxeadores tienen la piña prohibida en caso de que un boxeador profesional le pegue a alguien y lo estime tiene unos problemas judiciales enormes están pensando en Argentina en impulsar esta ley Fernando Fernando se llamaba el joven que fue asesinado por los rugbyers a patadas para prohibir que los rugbyers puedan hacer uso de su fuerza y a la luz de esto surge esta otra denuncia de que en un boliche hay un joven que fue golpeado por rugbyers avanza la investigación crimen en Villa Gesell justamente de esto estábamos hablando que esperan encontrar en los celulares de los rugbyers y bueno llamadas mensajes fotos Mar del Plata ataque en manada y robo a dos jóvenes en Playa Grande amo vivir en Uruguay y ser uruguayo de Oberto a Fedeval y clubes de fútbol todos quieren jugar en Costa del Este cayó un árbol encima de una nena de 5 años mientras paseaba con su papá hay 20.000 evacuados al menos 53 muertos en el sudeste de Brasil por fuertes lluvias bueno ha caído una lluvia ya lo veíamos el viernes de los corrimientos de tierra los deslaves de cómo corren por esos canales de agua con autos pedazos de casa impresionante la furia de la naturaleza en este caso lluvias torrenciales que ocasiona estragos en el sudeste brasileño el diario La Nación no lo tenemos no tenemos La Nación a ver bueno está en modo distinto bueno aquí está la foto del helicóptero humeante donde viajaba Kobe Bryant su hija y otras personas en California la localidad de Calabazas las autoridades dijeron que llevará semanas concluir la investigación sobre las causas del accidente Mamba Out de la legendaria frase con la que el ex jugador del baloncesto puso fin a su carrera justo antes de dejar su micrófono en el suelo volvió a hacer tendencia este domingo en redes sociales claro Mamba Out porque decían Mamba bueno ahí está la foto con su pequeña hija quiénes fueron las víctimas bueno aquí están los detalles bueno muchas fotos y hablan solo de Kobe ¿no? ah mirá este entrenador de béisbol fue otra Altobelli no había un jugador de la selección de Italia que era Altobelli bueno el entrenador de béisbol John Altobelli fue otra de las víctimas mortales en el accidente este hombre iba en helicóptero y también falleció este es el lugar donde ocurrió el accidente en Calabaza fíjate en la costa la zona este de Estados Unidos aquí está Calabaza más o menos hizo este recorrido el helicóptero por esta zona por la zona de Los Ángeles se desplazaba cuando ocurrió este accidente bueno aquí más fotos de lo que es el operativo rescate otros títulos de la nación la historia de Ana Estrada la mujer que hizo de la muerte la motivación de su vida Julio María Sanguinetti cada tanto nos llevamos mal los gobiernos pero no las sociedades las rarezas del pueblo de Estados Unidos al que solo se llega a través de Canadá ganó un juicio por discriminación fue al banco a cobrar y llamaron a la policía Estados Unidos las rarezas del pueblo al que solo se llega a través de Canadá bueno este título repetido es un mamarracho este portal yo no sé qué pasa si tenemos un virus que nos ha infectado la red no sé qué pasa ya hace días que estamos con problemas vamos a solicitar al equipo de soporte técnico del canal a ver si puede revisar esto tampoco tenemos las cámaras ¿no? fijate vos nos vamos a la cotización ahí va tirame las monedas el dólar a la compra en pizarra 34 con perdón 36 con 48 vamos de nuevo dólar en pizarras a la compra 36 con 48 37 con 98 a la venta dólar y brow 36 con 77 37 con 69 el euro 39 con 26 43 con 09 el peso argentino 0 27 y 0 79 el real está a 8 39 y 9 69 y la unidad indexada a 4 con 367 vamos a cerrar este espacio tenemos que ir con el móvil en el bloque siguiente va a estar el diputado Waldo Wolf diputado argentino de Cambiemos fue electo en el 2015 ahora renovó su banca muchos temas para hablar fue vicepresidente de la DAIA la delegación de asociaciones israelitas argentinas hay periodistas que lo enjaularon dentro de la mafia de Rubén Beraja que era el presidente de la DAIA y que de alguna manera este hombre también estaba vinculado a los secretismos de esa mafia vinculada a la asociación israelita argentina bueno muchas cosas para hablar con este legislador que además de ser ultramacrista escribió un libro en el que asegura de que a Nisman el fiscal especial designado para el caso de la AMIA lo asesinaron temas interesantes para confrontar con él antes de la pausa vamos con nuestro móvil allí está Marcela González con Julio Rabasa le damos la bienvenida a los buenos días ¿cómo estás Marcela? hola Marce ¿cómo andás? muy buenos días para vos muy buenos días para todos los televidentes de la mañana del 11 como siempre es un placer empezar a transcurrir la semana la jornada los móviles en vivo que te traemos a través de la pantalla de Canal 11 de Punta del Este en una mañana soleada linda te diré 21 grados es la temperatura actual depende de donde estés es si tenés un poquito más de frío o no porque ahora nos pusimos al solcito en realidad yo estoy en el sol Julio Rabasa en la sombra porque tenemos esto de el destemple mío ¿no? de que siempre tengo frío pero bueno a la sombrita ya estaba de campera ahora me la saqué la campera pero no hace demasiado calor igualmente es un día para disfrutar un día para que los turistas estén pasándola bien en Punta del Este y la gente de Maldonado también hoy vamos a hablar del teatro de verano Margarita Girgú esto que en realidad empezó hace mucho tiempo imagino que recordás pero no sé si recuerdan los televidentes ya hace muchos años un grupo de vecinos de Punta del Este artistas actores hicieron el proyecto La Tempestad para que resurgiera este teatro de verano en este lugar en Punta del Este en esta zona tan hermosa bueno después de tantos años se ha logrado que desde la Intendencia Departamental se condicione este lugar vamos a estar hablando de eso están trabajando aquí se espera que esté pronto para el primero de febrero también para coincidentemente con este ciclo de teatro que va a haber que nosotros hace muy poquito lo presentamos también desde la Dirección de Cultura de la Intendencia Departamental de Maldonado y bueno vamos a estar hablando entonces con Patricia Álvarez con Patricia Mederos con Diego Rubio que van a estar por aquí también lo vi a Rubén Pérez director de espacios públicos que está aquí trabajando hay máquinas trabajando nosotros les vamos a mostrar todo lo que está sucediendo en el teatro de verano esto que han luchado tanto para que resurja es un lugar muy pero muy lindo que tiene Punta del Este y está muy bueno que se pueda usar y bueno lo puedan poner de nuevo con su puesta a punto con el teatro con todo ¿no? porque es un teatro de verano justamente que está aquí en nuestro departamento así que bueno de ese tema vamos a hablar hoy en el móvil de la mañana del 11 en esta mañana soleada linda por momentos fresquita o sea está lindo muy muy pero muy lindo el día así que bueno a disfrutar en un ratito vamos a estar desde el otro lado para mostrarles cómo están trabajando y bueno hablar con parte de los que son los protagonistas porque por un lado tenemos los protagonistas que están haciendo el arreglo y los protagonistas de este proyecto La Tempestad que empezó hace muchos años no recuerdo cuántos pero sí que sé que son mirán no temo equivocarme más de cuatro años que empezaron con este proyecto para que realmente este teatro resurgiera así que es bien importante para nuestro departamento sobre todo para Punta del Este Marcela gracias por esta primera intervención volvemos con ustedes más adelante para que nos cuenten este hito que se va a volver realidad el próximo 1 de febrero reinaugura el Teatro Verano de Punta del Este felicitaciones a toda la gente que lo ha hecho posible nos tenemos que ir a la pausa recién alguien me preguntaba dijiste que lindo vivir en Uruguay me alegro de ser uruguayo porque por lo que pasa en Argentina sí por las golpizas que se dan en Argentina por la violencia que hay por esa hondina de atacar en manada a uno o a dos y patearles la cabeza en el piso lastimarlos matarlos y me dicen mirá lo que pasó en la rinconada y me muestran un video en la rinconada de Piriápolis que también se armó una generala había un pibe tendido en el suelo le pegaban otros se pegaban porque además te das cuenta que pegan es al azar porque no es que te das cuenta que son estos contra estos no es un todos contra todos yo lo que digo es lo siguiente no nos contagiemos no copiemos las cosas malas copiemos las cosas buenas de Argentina o de cualquier parte del mundo acá somos muy copiones acá nos encanta chupar la moda de otros lados la adoptamos como propia sea buena o no sea inteligente o no y todo lo demás así que porque en esa trifulca había argentinos que se creen que acá en Uruguay pueden hacer las mismas cosas no chicos acá en Uruguay es Uruguay y le digo chicos porque lo utilizan allá acá diríamos no flaco acá estamos en Uruguay y a los uruguayos les digo no se contagien de esas pavadas porque la violencia genera más violencia y eso de si vos tenés un problema como antes mano a mano punto se arreglan entre dos y que se yo si quieren deciden dirimir las diferencias de esa manera cosa que nunca va a conducir a nada bueno allá ellos pero eso de agarrar entre 8, 10 y pegarle a uno es muy cobarde es muy peligroso vamos a no entrar en esa rosca vamos a no copiar esas cosas malas que vienen de otros lugares como por ejemplo estas palizas brutales con extremos de muerte que han ocurrido en Argentina hacemos la pausa además de como le decíamos el diputado Waldo Wolf estará por supuesto toda la información del deporte con Gustavo Rodríguez y la seguridad informática con José Luis López ya volvemos